Escuchaba enseñar la palabra, que hubo un tiempo que no se casaban la gente, sino el compromiso ante los padres y ante la familia y los amigos, ese era un pacto que se respetaba y los matrimonios duraban hermanos, ahora dan firma en la iglesia, dan firma ante el alcalde, en un notario y viene toda la familia y hacen una tremenda ceremonia y a los dos o tres meses están divorciados ya. Si no divorciados se han agarrado de los pelos y cada uno se fue por su lugar, a los dos o tres meses, tantos documentos firmados, eso es verdad, pero hoy lo que legaliza el matrimonio es ese contrato hecho ante las autoridades civiles. Yo no caso a nadie en la iglesia si antes no ha hecho el contrato ante las autoridades civiles, porque eso es lo que legaliza el matrimonio en esta tierra. Hoy se legaliza con un contrato hermano, ya no vivimos en la era de la edad de piedra como dice, o la edad paleológica, no, gloria a Dios. Estamos viviendo en la iglesia, estamos viviendo en la iglesia, estamos viviendo en una época diferente, en que el matrimonio es muy respetado dentro de cualquier sociedad y tiene que legalizarse. gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces nosotros tenemos que respetar también las autoridades que están puestas por Dios. Y hay una ley hoy que los que se unen para convivir deben de casarse. Así también tiene derecho a la mujer a heredar cualquier cosa del hombre y el hombre a heredar también de su mujer. Y también los hijos son reconocidos dentro del matrimonio, aunque hoy hay otras leyes ya para resolver ese problema de muchos hombres que no se quieren casar, lo obligan a reconocer a sus hijos. Y si no le hacen la prueba del ADN, que certifica que es hijo de él, y él tiene que mantenerlo y pagarle lo que dentro de la ley se demanda. Alabado sea Cristo. ¿Pueda darle gloria a Dios? Alabado sea el Señor, hermano. Gloria a Cristo. Porque somos sepultados juntamente con él, con Cristo, para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo, aleluya, resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ve, habla de que muerto, muerto, sepultado, muerto al pecado, pero salido del agua, resucitado. Como Cristo resucitó, gloria a Dios. Cuando nosotros salimos del agua, eso representa, nosotros ya morimos por el bautismo. Ahora salimos del agua, ahora voy a vivir una vida nueva, una vida diferente. Estoy resucitando de la vida de mortandad por el pecado. Yo estaba muerto en delitos y pecado. Ahora he sido sepultado para morir al pecado y resucito para vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Alabado sea el Señor, hermano. gloria a Dios. Esta palabra tiene que conocer a la gente, hermano. Yo no me tengo que bautizar, ¿para qué me voy a bautizar? La vida dice, el que creyere, capítulo 15, capítulo 16 de San Marco. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Tú crees en Cristo, si yo creo. Te bautizaste. No me he bautizado. ¿Por qué no te has bautizado por esto, por aquello, por lo otro? No puedes ser miembro de la iglesia. No perteneces al cuerpo de Cristo. No vas a entrar al reino de los cielos. El que creyere y fuere bautizado será librado del diablo, de los demonios y la condenación eterna. No te bautizan porque no te da la real gana, también a Dios le va a dar la real gana de meterte en el infierno. Alabado sea el Señor. No es como tú quieras, no es lo que tú digas, no es lo que tú creas. Es lo que Dios manda. El que manda aquí no es el pastor, aquí manda Dios, aquí manda su palabra. Yo tengo que someterme a la palabra de Dios. Yo tengo que obedecer, no solamente puedo predicarla, conocerla y predicarla. Ahora no, tengo que vivirla, tengo que practicarla. En verdad, ustedes no me soportarían a mí que yo le esté predicando a ustedes cosas. Y por otro lado, yo esté haciendo todo lo contrario. Porque cómo va a decir usted, ese es un hombre de Dios. Si soy un mentiroso, un hipócrita, un falsante. Alabado sea el Señor. Ustedes están aquí y vienen aquí porque entienden que hay un hombre de Dios, de integridad. No importa que por ahí ciertos individuos que se han vuelto enemigos de Dios, de su palabra, de su doctrina, estén diciendo otras cosas. Como decimos siempre, de Cristo hablan hasta ahora. Y dicen que Cristo vivía con María Magdalena. Se le ocurrió a unos hijos de Satanás. Decir que han encontrado los hijos de Jesús con María Magdalena. Así hablan de los millones de años que encontraron tal objeto, tal hueso, que tiene tantos millones de años. Qué barbaridad, qué estupidez más grande, hermano. Como si millones de años fueran a hablar de cientos de años. Hablar de miles de años es mucho, pero hablar de millones de años, por favor. No se rían así de la ignorancia de mucha gente. Que no se burlen, hermano. Alabado sea el nombre de Cristo. No hay ninguna forma que se pueda confirmar y decir que eso es verdad de millones de años, hermano. No, que porque son científicos, que porque usan la química de estos, de aquellos carbonos 14, otros elementos. No, no, hermano, no, no. Está probado que se han equivocado miles de veces. Pero hablar de millones de años, eso es algo inaceptable, hermano. Inaceptable totalmente. Alabado sea el nombre de Cristo. Poder en la sangre de Cristo, hermano. Poder en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Sepultado con Él, con Cristo. En el bautismo, en el cual fuiste y también resucitado con Él. Mediante la fe. La fe es creer sin ver. Lo que usted ha oído, lo que está oyendo. Usted cree esto, usted tiene fe. Por esa fe que usted tiene, usted va a ser salvado. Se va a bautizar en agua. Va a resucitar a una vida nueva. Por esa fe de creer en Cristo. En el poder de Dios que levantó de los muertos a Jesucristo. ¿Cuánto creen que Dios levantó de los muertos a Cristo? A Cristo lo mataron. Lo metieron en un sepulcro. En una sepultura. Y Dios lo levantó al tercer día. Resucitó al tercer día. ¿Usted cree eso? Amén. Porque hay muchos que se llaman cristianos que no creen en la resurrección de Cristo. Y tampoco creen, mucho menos, en que los muertos van a resucitar. Y si usted dice que es cristiano y no cree en la resurrección de los muertos, entonces usted no es cristiano tampoco. Usted no es cristiano. El cristiano cree en la resurrección de Cristo. Y cree en la resurrección de los muertos. La Biblia, el Evangelio de Cristo, está lleno de enseñanza de que los muertos resucitarán. El médico, el científico, por muy científico que sea.